Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar dónde está el libro Discusiones sobre el Virrey del Este Os voy a enseñar dónde está y os voy a enseñar el libro en sí Podemos ir tanto desde este punto de teleport o desde este otro punto de teleport El libro se encuentra aquí en la entrada del pueblo Burou Para mí me es más cómodo desde este punto Desde aquí, desde la isla Watatsumi Desde este punto os voy a llevar hasta el libro y le vamos a dar un vistazo al mismo Venimos aquí, aparecemos en este teleport Y sencillamente vamos para abajo Y aquí en la entrada tenemos el libro Discusiones sobre el Virrey del Este Entonces nos venimos aquí y el libro lo tenemos aquí En la parte de omisiones tenemos discusiones sobre el Virrey del Este Entre la gente de Watatsumi es popular una canción llamada Virrey del Este A veces también conocida como el Rey de la Montaña del Este Pero en las erras de la Shogun la canción se llama Rey del Mal Este fue el primer y último rey al servicio de la gran serpiente Orobashi Leer Discusiones sobre el Virrey del Este No se conoce el nombre del Rey de la Montaña del Este Pero se sabe que nació en una familia de clase baja Por ello, en algunas canciones isleñas populares lo nombran El Vástago de la Luz de la Luna y la Marea O el hijo olvidado de la Luz de la Luna Quizás era huérfano o quizás era hijo de unas personas que habían sido arrastradas por el mar Pero aunque no tenía ni nombre ni apellido Ni un clan que le protegiera mientras crecía Omikami de Watatsumi lo aceptó de todos modos Tal como una vez había aceptado a la gente perdida y atrapada en las profundidades del mar Más tarde, el muchacho se puso al servicio de Moun y su hermana De quienes aprendió los cantos de las ballenas y los ritos de Watatsumi Sus recuerdos se volvieron coloridos gracias a los palacios de coral Los brillantes bancos de peces y la caballa iridistente Y su cuerpo se templó con los escarpados arrecifes y las interminables olas Por lo que se convirtió en una persona robusta y veloz Según las canciones del clan Yuna Cuando el niño se convirtió en un joven La Miko Moun le invitó a que nadaran juntos en el mar Iluminado por la luna y las estrellas Entre el tintileo de las luces entelazadas El joven percibió las palabras y las emociones de las criaturas marinas Y al escuchar los suaves y afligidos susurros de la Miko Decidió su futuro camino Se dice que tras ese viaje nocturno El joven comprendió los estilos de espada conocidos como Getsumoun y Yuushijo Aunque no tuvo descendencia Estas técnicas de espada se enseñaron entre los guerreros de Watatsumi Y se transmitieron de generación en generación Por lo que nunca se extinguieron En la isla Watatsumi Que carece de una tradición del arte de la espada Estos dos estilos siguen siendo unas eficaces y prácticas técnicas Que pueden resultar peligrosas para cualquier enemigo Cuando Omikami de Watatsumi partió en la expedición hacia el este De la que nunca volvió El joven encabezó la vanguardia y ocupó una isla conocida Entonces por el pueblo de Watatsumi como Montaña del Este Así el propio Omikami de Watatsumi Le otorgó el título de Rey de la Montaña del Este Sin embargo, este valiente rey pasó a ser conocido Por la gente de la isla Yoshiori Como el brutal y salvaje rey del mal Al final, él y su amo fueron juzgados por el filo de pensamiento vacío Y Moun, que una vez caminó por las olas con él en aquella noche de luna Se perdió en medio de una tormenta de plumas negras Mientras su pueblo lamentaba su destino Cuando por fin todo acabó Las cosas no terminaron tal y como ellos esperaban Cabe destacar que la gente aún sigue llamando Vástagos del Rey de la Montaña del Este A los guerreros más fornidos y valientes Sin embargo, el presuntuoso joven nunca tuvo la oportunidad De unirse a la persona que amaba Y tampoco pudo disfrutar de un futuro pacífico en su compañía Y tampoco pudo disfrutar de un futuro pacífico en su compañía